...bombillo porque tu pagas para que te pongan ese bombillo... ...ah que? ...ah ya tu pagas para que te pongan un bombillo... ...no no no... ...ahhhh... ...tú pagas para que te friegan... ...te ves ese cagado... ...además los vecinos van contentos para poner el bombillo... ...no no 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 no... ...tú que te cobras ya... ...tú que quedas así... ...tú que te pongas un bombillo... ...ahí a mí no te vas a cobrar... ...para que lo sepa... ...tú no quieres pagar... ...esa vaina es de favor y que se acabó hace mucho... ...tú no le pones una mierda y que ya di que gaste... ...y todo el mundo pide cuarto... ...no no no... ...no no no no... ...dí años... ...es un hombre poniendo bombillo de casa no... ...no no... ...pero... ...y cero y Ale... ...que cuando Ale vivía con mi Joris... ...quién era quien ponía la bombillo... ...y cargaba agua... ...pero Ale está bien... ...me voy a llamar mi Joris... ...muy a tomar el bombillo... ...a su mujer era así... ...me yo iba a subir... ...le va a poner el bombillo... ...y me loco va a barrar... ...y me loco va a barrar... ...y me loco va a barrar... ...y tanto cosa... ...pero Ale... ...que te llevan... ...yo me acuerdo de eso... ...cuando Chelo le dijo... ...dice... ...dice... ...tu me dediques a mi Joris... ...cargando agua... ...y poniendo bombillo... ...y Ale di que en cocinadera... ...no te vayas Ale... ...espérame... ...ven... ...oye... ...vámonos a ver certain Joris... ...ve... ...aleguas Ale... ...pongbes a ver canasta...